A Jaqueline Bracamontes no quieren renovar la exclusividad porque está muy limitada a trabajar, les molestó que rechazó telenovelas y estar en la nueva etapa de hoy. Como Jaqueline Bracamontes, de 36 años, se dedica en cuerpo y alma a su familia, ha rechazado varios proyectos, hecho que no tiene contenta a Televisa, por lo que no están dispuestos a renovarle su exclusividad, lo que ha originado una situación tensa entre la tapatía y la televisora, y es que la empresa prefiere continuar con los pagos exclusivos a figuras jóvenes, pues ya ven a señorada a Jaqueline, y no les parece rentable, y que proyectos ha rechazado, en 2014, Emilio La Rosa le ofreció el protagónico de Amores con Trampa, y a finales de 2015, Juan Osorio pensó en ella para Sueño de Amor, antes de dárselo a Betty Monroe, y ambos los rechazó, a finales de 2015, también le dijeron que sería una de las conductoras de la nueva etapa de hoy, que está a cargo de Reinaldo López, y también dijo que no le era posible, que no tenía tiempo, que podía ir de conductora invitada en ocasiones, pero que no deseaba descuidar a su familia, entonces le renovarán su exclusividad, el que rechazara tantos proyectos molestó a la empresa, así que aún no se sabe, ya hablaron con ella y le ofrecieron pagarle por proyecto y quitarle la mitad de su exclusividad, le explicaron la situación de la empresa, que han quitado más de 400 contratos de exclusividad y a artistas importantes y de gran detalla como Sergio Mayer, Roberto Palazuelos, Mariana Cevani, y a ella llevan cinco años pagándole mucho para lo poco que hace, entonces no les conviene, y que dijo, insistió en no aceptar, entonces, otra alternativa que le dieron fue bajarle el sueldo a la mitad, aunque obvio a alguien que le den la mitad de lo que está acostumbrado a ganar no le parecería a nadie, si quieren que ella vuelva a las telenovelas, sí, aunque tampoco es que se mueran de ganas por ello, pese a que apenas tiene 36 años, ya la ven muy vieja, para protagonista de algunas novelas, no la consideran tan rentable en estos proyectos y prefieren apostar por gente como Paulina Goto, Surya Vega, Michelle Renaud, Telma Madrigal, Maite Perroni, que son más jóvenes y ganan menos que ella, consideran que es mejor invertir en ellas ya que Haki por cuestiones de familia, que tampoco se le juzga estar con su familia, pero si se habla de trabajar, no es conveniente que tenga exclusividad, si no salen novelas, ni de conductora, y cada que está una voz México está embarazada, y de hecho, en esta ocasión, no podrá conducir toda la voz México debido a que tendrá que retirarse para cuidarse en las últimas semanas de su embarazo, y tú qué opinas, crees que sea buena idea retirarle el contrato de exclusividad, te gusta su trabajo, te gustaría verla en otra telenovela, los comentarios están abiertos.